Miércoles amigos de Regeneración, hoy es miércoles mitad de semana, estas son hoy las noticias en Regeneración, yo soy Enrique Legorreta, así que vámonos con la información de este día. Y vámonos rápido con la nota del día, con la nota que sigue generando discursos, comentarios y críticas al gobierno de López Obrador, porque respondió y de qué manera lo hizo. Esto fue lo que dijo el presidente AMLO respecto a la cancelación de las candidaturas de Raúl Morón y Félix Salgado Macedonio. Lo del tribunal es un gol para la democracia, hay que sustituir candidatos, AMLO. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los magistrados del tribunal electoral y a los consejeros del INE conspirar contra la democracia tras el retiro de la candidatura a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón. En la lucha por la democracia se tiene que enfrentar muchos obstáculos y hay que aprender a evadir el acoso y la provocación. Considero un exceso lo que aprobaron ayer los magistrados del tribunal electoral, es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana, expresó el mandatario en su conferencia matutina de este miércoles. En este sentido, el mandatario apuntó que no tiene justificación alguna que por no comprobar los gastos de pre-campaña por 14 y 19 mil pesos, se cancelen los registros de los aspirantes a las gubernaturas. Se me hace excesivo, pero además antidemocrático, por eso hablo que fue un golpe a la democracia, porque la democracia es el respetar la voluntad del pueblo, en la democracia es el pueblo el que decide, es el pueblo el que manda, resaltó el presidente. ¿Quiénes serán los candidatos que sustituyan a Raúl Morón y a Félix Salgado Macedonio? Cuéntanos en los comentarios. Y de noticia a noticia, usuarios del metro tuvieron que de nuevo caminar por las vías, ya que hubo fallas, se registraron esta mañana en la capital del país, esto es lo que pasó al respecto. Usuarios de la línea 8 del metro caminan por vías tras falla. Usuarios del metro de la Ciudad de México fueron desalojados de un tren que presentó fallas en las estaciones Atlalilco y Escuadrón 201, y tuvieron que caminar sobre las vías para salir de las instalaciones. Los pasajeros vivieron momentos de angustia y desesperación al percatarse que el tren en el que viajaba dejó de funcionar en medio de un túnel, y comenzó a llenarse de humo. La falla del convoy se registró cerca de las 8 de la mañana, y en redes sociales comenzaron a compartir videos e imágenes del momento del incidente. Y en la nota caliente señores, recién salidita nuestro portal en regeneración, hace un rato la pudieron leer, pero aquí se las contamos si no tuvieron oportunidad. Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo en su papel de Broso dicen que son la real oposición, o eso quieren dar a entender, al gobierno de López Obrador, y esto es lo que dijeron. Vamos a decir de lo que no quiere oír André. Loret de Broso se asumen como la única oposición real de AMLO. De manera sorpresiva, o tal vez no, el comunicador Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo en su papel de Broso se quitaron las máscaras y se asumen a partir de hoy como la real oposición al gobierno de López Obrador. En su sketch cómico publicado en su canal de YouTube, los ahora opositores de AMLO señalaron que ante el vacío de los contrarios políticos de la 4T, tendrán que tomar el liderato del contrapeso. ¿Cómo crecieron las mañaneras con Fox? Rompiendo el discurso del presidente, eso es todo. ¿Qué es lo que hacemos tú y yo cada vez que nos vemos? Hablar de lo que no quiere oír Andrés Manuel. Es la única forma de arrebatarle el discurso, señaló Broso. Ante este dicho, Loret de Mola aceptó que es verdad que ellos arrebatarán el discurso porque no se lo van a preguntar los paleros. ¿Tú qué opinas? ¿Por fin se quitaron las máscaras? Cuéntanos en los comentarios. Y otro latino desafortunadamente es asesinado en Estados Unidos tristemente y la historia está dando de qué hablar en las redes sociales, así que vamos a ver de qué se trata. Muere otro latino por abuso policial en Estados Unidos. Un nuevo caso de abuso policial en Estados Unidos terminó en la muerte de una persona latina la semana pasada. El caso quedó registrado en un video ya que sucedió en la zona de San Francisco. En la grabación se puede apreciar cómo los policías someten a un hombre contra el suelo por más de 5 minutos. El hombre, identificado como Mario González, de 26 años de edad, tuvo problemas para respirar mientras los policías lo sometieron, por lo que finalmente perdió la vida. Sin duda otro caso que se suma más al de George Floyd del año pasado. Y el presidente López Obrador habló de esta campaña que hay detrás de la reforma a las telecomunicaciones y señaló a Telmex como el principal líder de esta oposición. Así que vamos a ver qué fue lo que comentó. Campaña de telefónicas contra el registro de celulares, acusa AMLO. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que existe una campaña contra el registro de celulares y añadió que hay grupos de intereses creados detrás de la decisión del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, de presentar una acción de inconstitucionalidad en la creación de un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. En este sentido, el jefe del ejecutivo afirmó que las empresas telefónicas solo les interesa y dinero y se lanzó contra la reforma de la ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Porque van a dejar de vender, de lucrar, entonces nosotros tenemos que defender a los ciudadanos y garantizar la seguridad. También señaló que lo mercantil pasa a segundo plano y que dichas compañías actúan con hipocresía porque para contratar un servicio de telefonía piden esos datos, igual que los mangos. Como tienen mucho dinero para comprar o alquilar medios de información, traen una campaña en contra nuestra. Expresó el presidente y subrayó que Telmex es una de las empresas que han utilizado este recurso. ¿Tú qué opinas de este caso? Cuéntanos en los comentarios. Y como ya es una sección que se está gustando y que se está convirtiendo en una de las favoritas en el noticiero, pues vamos a hablar de los videos y las fotos que están dando de qué hablar en las campañas electorales, pero más porque son muy tristes. Y para esta vez me acompaña mi querido productor Bolo. ¿Qué onda Bolo? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. Este, qué bueno. ¿Por qué no salí ayer? Porque tuvimos que apurarnos y porque andábamos en fuego, pero hoy regresaste Bolo, así que cuéntanos qué vamos a ver el día de hoy. Eh, pues tus políticos haciendo comedia. Yo no sabía que eran comediantes. Sí, hay unos que están bien traviesos. Pero bueno, vamos a ver qué nos presentan esta noche las campañas políticas en nuestro país. ¡Gracias! 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 Y hasta aquí la información, amigos de Regeneración. Como siempre, es un gusto que nos acompañen todos los días con la mejor información en este su sitio de confianza, en este su sitio de medio independiente que, como siempre, les traemos puntual la información. Soy Enrique Legorreta, nos vemos el día de mañana. Compartan este video, háganos el favor de seguirlo compartiendo, de seguirlo reproduciendo. En nuestros canales de YouTube, Facebook, síganos. Ahorita van a aparecer las redes sociales. Así que, ¿qué les podemos decir? Que muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.